Voy a cantarles amigos un corrido y por favor ponganle mucha atención Es Don Chuy García de la Villita, captando toda nuestra imaginación El candidato para alcalde de Chicago, originario de Durango, México Su gran campaña ya se va acabando, por eso canto con urgencia y emoción Que nos dirían César Chávez y Dolores, de la gran lucha que por ellos empezó Y Dolores Huerta dijo, si se puede, organizando y votando Eligiendo a Chuy García, si se puede, con Don Chuy vamos ganando Es Don Chuy García de la Villita, con Don Harold Washington él empezó Esta es la herencia, le dijo, y tu historia, que ahora te toca cuidarla igual que yo No dejes nunca, se acaba esta armonía, amistad pura que Dios nos regaló Año tras año Don Chuy siempre luchó Dependiendo al inmigrante su misión Y ahora ya les pido solamente Voten por Chuy para una transformación Y Dolores Huerta dijo, si se puede, organizando y votando Eligiendo a Chuy García, si se puede, con Don Chuy vamos ganando Es Don Chuy García de la Villita, con Don Harold Washington él empezó Esta es la herencia, le dijo, y tu historia Y ahora te toca cuidarla igual que yo No dejes nunca, se acaba esta armonía Amistad pura que Dios nos regaló Amistad pura que Dios nos regaló Gracias por ver el video.